¿Vos qué? ¿Sos nuevo aquí o qué? Porque yo llevo un tiempito aquí en Miami y nunca había escuchado de vos. No, yo es que viví en Nueva York. Sí, yo camellaba allá y pues ya apenas estoy como montando tolito acá. No ves cómo está esta oficina, pero está vuelta nada. Pero contesta, hombre, a mí no me vas a aplicar la misma cuando te llame. ¿Te está tranquilo? Sí, claro. ¿Aló? Pepe, habla de Ronco. ¿Qué hubo, mi llave? ¿Será que me puedes dar una llamadita en un ratito que sea en una reunióncita? Oye, ¿ya me tienes el dinero? Sí, estoy en eso, estoy en eso. Los 25 dólares que es mi mujer, chico. Lo de las cadenitas. Necesito ese billetico. Sí, sí, no te preocupes, hombre, que hoy te lo llevo. Bueno, saludos para la familia. Chao. Yo le voy a llevar un billetico ahora más tarde. ¿Dónde vos estás negociando con todo el mundo o qué? ¿Vos no van a negociarles conmigo? Tranquilo, hombre. Ah, tú estás a poder celoso. No, una cosa no quita la otra. Vení, pues, cuéntame cuántos que me vas a dar. A ver, ¿cómo qué? Bueno, tendría que consultar, pero para allá, para allá, para allá, te tengo como unos bienquilitos. Ah, sí, bueno, me sirven, me sirven. Oíste, es un buen, buen, buen periquito, ¿no? ¿Me entiendes? Porque es que yo sí soy exclusivo en eso, como de quién es, o quién es tu patrón, o cómo es la cosa ahí, o qué. Mira, ¿por qué más bien no nos tomamos unos traguitos bien ricos en otra parte y discutimos el business? ¿Qué te parece esta noche? ¿Esta noche? Claro que sí. Vamos a Pinapos, ahí en South Beach, que es un barcito donde dan unas nenas, pero divina, nos tomamos unos drinks bien ricos y cuadramos la vaina. Sí, listo, de una, papá esa. Hágale, pues. Veme, prestas el baño un segundito. No, no, vení, vení. No, es que, no, esta mañana de tapo, hermanos, está todo poposeado, ni pa' qué te cuento. Vení, te presto el de la portería. Dale, dale fresco. Dale, dice que está más limpiecito. Listo, papá, te veo esta noche, ¿no? Sorte, viejo, hablamos. Este hombre estaba mancado, viejo. ¡Galipo es hombre, gallina!